En medio del partido entre el Junior y el Atlético Bucaramanga, que se llevó a cabo este sábado en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, se registraron enfrentamientos. Cerca de media hora fue suspendido el partido en el que el Junior de Barranquilla disputaba la clasificación a la final de la Liga Colombiana de Fútbol frente al Atlético Bucaramanga. El altercado se dio en la tribuna sur del Estadio Metropolitano, en donde varios hinchas se enfrentaron a golpes. Algunos de los seguidores se habrían atacado con arma blanca. De acuerdo con el reporte de las autoridades, tres hinchas y un uniformado de la policía resultaron heridos, situación que rechazaron los aficionados del equipo rojiblanco. Vergonzoso, no debería pasar y mucho menos en Barranquilla, que somos una ciudad que nos gusta el folclor, la alegría, pero esto no. La fiesta del fútbol es para todos, nunca debe haber altercado entre los aficionados y mucho menos entre ellos mismos. Sí, lamentable, lamentable que entre las barras de sur se enfrenten entre ellos mismos, somos compañeros de barras, pero no, esto no debe ser, no debe existir. La unión de barras debe continuar. Por lo menos 150 personas fueron reubicadas en otras graderías del estadio, luego de la intervención de los uniformados de la unidad de diálogo y mantenimiento del orden, lo que permitió reanudar el partido. 12 personas fueron conducidas a la unidad de convivencia y justicia. Sincronización Xi 16 23 23 24 24